A punto de perder el ojo derecho. Menor de 8 años necesita una operación de urgencia, debido a que el martes 25 de diciembre del 2018, el menor encontró un artefacto pirotécnico a unos metros de su vivienda, ubicado en el anexo de Batanyaku, del distrito del Tambo. Este artefacto causó la curiosidad del menor, quien terminó prendiéndolo y, a unos minutos, explotó en su brazo y parte de su rostro, afectando su ojo derecho. Su madre, Rutilda Inga Hurtado, quien no se encontraba en el momento porque se encontraba laborando, ahora solicita el apoyo y ayuda para la segunda operación del último de sus hijos, quien cursa el tercer grado de primaria para evitar que pueda perder la vista. El menor fue dado de alta hace una semana. A pesar de que el médico le refirió realizar esta operación en la capital, lamentablemente no puede viajar por la falta de dinero. Esta familia no cuenta con los recursos suficientes, además que no tiene el seguro integral de salud ni otro seguro, por ello solicita el apoyo de la población. Cualquier apoyo económico, usted puede llamar al 939 46 16 90.